El Punto Cuarenta Marcial Elegre No te envío así Que salen de corte Nosotros somos cortes Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini Mamá siempre hemos usado bikini guini Mana en la playa esta tirada bronceada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Como ya que los noventa El ritmo no perdones y tu me tientas Somos dueños del kiosco paguen renta La baby no se presta no es manipulable Y si tu intentas en la cara te lo damos Paine treinta Y ella es la que me mata Rola fuma me maltrata La chambea y me toco bien maldita Si es mi chorino No lo intentes no me puedo arullar From mi gata ninguna en su camino Me encuentro soy yo El único que la llevo a la luna Ay baby no se que hacer Me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envía Y lo detesto Y si tu queras Ella esta enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toco caliente Y no quiere que la suelte El agarro del cuello le tiro el pelo Yo le meto y hasta ya hasta la muerte Que linda esa mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay que linda esta mini mini Mamá siempre hemos luz a bikini Mana en la playa esta tirada Ronzada morena Y combina con el sol con la playa y la arena Ay ay Vete que nos damos pato Le he comprito si al caco Shateo de gamba Vete la pa juaco Pa lo gil el draco Yo con mi compa anti paco Le meto todo el rato ando villaco Pa que hablemos de plata oiste A mi nadie se resiste Si no ando con los fly Magi puede que ande con los listes Ready pa que la caro saliste Tómatelo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Disculpame lo explícito Vete bolete me dale éxito Yo se que te gusta lo ilícito Ponte pa que te rompa Ando con los que nos doblan to' lompa Pone a rebotar la pompa La de enamorarse Toda lo gompa Marciales gay Que salen de corte Nosotros somos el corte Y usted será juin Jaja Puto valleta Siempre en el punto Con la cuarenta Jaja Ey Ey El punto cuarenta El que la pista la revienta Dímelo Draco En los controles Produciendo papi Ey Le meto en music Y Marcianiki Jeje Dímelo Villarrica Tarca papi Que pajo T 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 A todas esas gatitas que andan con la mini mini mama Cortejito magna Anda ridiquepa Con los míos de Villarrica directamente a la cima Cortejito magna Cortejito magna Cortejito magna